La propia cultura española y más concretamente mataliza es la principal fuente de inspiración en la configuración de la saída tal y como la conocemos hoy. La parte gloria y literaria de la saída tiene en su formación diferentes elementos que nos pueden servir de día. Las que proceden de la actividad apostólica de los padres franciscanos, las que vean la encendencia de los pregones y los romances de pasión, la originada por inspiración poeta popular, oculta y aquella que viviera Fray Diego de Cali, conocida como Miserentia. Ante los ojos del pueblo, dejando el brudo al cordero, requitan su vestidura y se echaron su orden hasta su alto de cordura. De 1800 a 1840, la saída pasa a ser un gran control del pueblo y no un gran control de los monjes de la época. Este modelo de saída aún no también viene a ser causada, monótona, sencilla, cristiana y por ejecución, configurándose en algunas zonas como saída autónoma o propia de lugar. Entre otras, mejor comunidad, por supuesto, nuestra saída coloresa o saída vieja, la que antes he mencionado, la saída por primera de Puente Feliz, por la samaritana de Castorio. Era la hora tercera, cuando lo crucificaron y le dieron de beber, y él iría a crecer un plato cuando se asintió José. Cuando el primer lazareno se botaba la potencia, las empresas se abajaron, los telos se entretecieron cuando lo crucificaron. En la saída famenca, como tal, se fija en su oración a 12 de junio, en Sevilla, aunque se cree que llega de Terec, acompañada de un poco maldito que lo identifiquen como famenca. Esa saída ya famenca se cantará por Sevilla. Cabe señalar que hay que entregar una canción del frío merizo, cantadora. Cabe señalar que hay que entregar una canción del frío merizo, cantadora. Cabe señalar que hay que entregar una canción del frío merizo, cantadora. ¡Oh, Jesús, en el palo! ¡Ay, ay, 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 ay tu eres rojo! No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Ay, ay, ay! 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 ¡Ay, ay! Y hay, y en tu lado Ojo, se refleja, ya aunque te ha A la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Últimos Días A la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días A la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días A la iglesia de Jesucristo de los Últimos Días A la iglesia de Jesucristo de los Últimos Días A la iglesia de Jesucristo de los Últimos Días A la iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Aplausos 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 Aplausos